Y somos el Bunker del Deporte, seguimos dando cerveza gratis, visita el Bunker del Deporte durante toda la Eurocopa y al llegar portando tu camiseta de tu equipo preferido de Europa, tendrás una cerveza gratis, ya rifamos todas las camisetas de la Champions y ahora no te pierdas la de la Eurocopa, solo aquí, en el Bunker del Deporte. Nuestro resumen de la semana y lunes, nuestro guardián de las cuentas Clara, nuestro gendarme de los recursos públicos, nuestro soldado anticorrupción, André Manuel López Obrador, llamó a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, y en un videíto muy entretenido le dijo en pocas palabras, ¡SAC! ¡Cate a la verga! Y me la va corriendo para poner a un viejito rancio Que a según si va a sacar bien las cuentas Y apresar a los corruptos Por cierto, justo este lunes Se reveló una investigación Que acusa que desde el gobierno de nuestro peje santísimo Se compraron vacunas a una empresa fantasma Ya no sabemos si las vacunas también son fantasmas Si solo es una tranza millonaria Si son ambas cosas ¿Y qué sería más grave? El caso es que este viejito rancio Tiene chamba de amadre ¡Marte! Buena noticia para los chavos rocos Gobierno federal ve el registro para vacunación A personas de entre 30 y 39 años de edad ¡Ah, dicha! Sin embargo, mala noticia para los chavos rocos Metallica anuncia que va a sacar otro disco Pero por si fuera poco El disco va a ser de covers hechos por Hash El de Panda, J Balvin y Juane Millones lloran Jura que no vuelvan a escuchar a Metallica Y que será el último disco que le compren ¡Jajajaja! ¡Miercoles! Anuncia a Amlar un quién es quién de las mentiras Para hacer frente a las noticias falsas Y revelar quienes son los más mentirosos Del país La oposición dice que deje de armar concursos a modo para ganarlos además Britney, mamita Spears, alza la voz y pide que ya la dejen vivir su vida Que su papá lo obliga a cantar y le controla todo Hasta con quien puede echar un palito o casarse, mi madre querida Jueves, se despedorra y barraja edificio de Miami Hay más de 100 desaparecidos y varios muertos Y muchos heridos, el partido Brett acusa que el gobierno del partido Brunet está haciendo las cosas mal Además, la historia se repite, un hombre sube una torre eléctrica durante más de 9 horas Esto que nos hizo evocar gloriosos momentos de un tabasco que no volverá ¡Óscar, no! El caso que como era torre de energía eléctrica, le tuvieron que cortar la luz a 10.000 diandres Hasta que se bajó este diablo, hijo de la verga Viernes, revela una vez más el Pentágono un informe sobre los Ocnis Si lo hubieran sacado en 2019, todos estaríamos leyendo Pero está tan jodido este año, han pasado tantas cosas terribles Este es nuestro planeta Tierra, que ya nadie le interesa lo que ocurra fuera de él Excepto Mausán, quizá, quizá, quizá Además, nuestro embajador de la amargura, nuestro Adán Augusto López Hernández Anunció que esta semana Tabasco se mantendrá en semáforo naranja, intenso, rojizo, sangre, mamey Pero todavía naranja Del queñamero sale rojo Y que será hasta la semana que viene Que decida si vamos a cambiar a rojo O no En pocas palabras, que salgamos a beber Porque estamos en verde A de C Zabata A un brillante creativo de alguna agencia De esas que se sienten pedorronas Se le ocurrió que la mejor idea para promocionar Quien sabe que verga de negocio pendejo Era burlarse de los santísimos voladores de Papantla Haciéndolos menos Y diciendo que no generaban interés Y supieran que 80% de mis ganancias de ir a la feria Es por hipnotizarme como idiota Mientras bajan mis padres queridos dando vueltas Neta que no puede haber gente más idiota Aunque en Francia En el mismísimo Tour Francés Una aficionada dice Ecate tuá O sea, jálate pa' allá Que aquí llegó la reina de la estupidez Y es que en plena carrerita de bici A la doña esta se le ocurrió atravesar un letrerón de cartón Y rao provocó tremenda chocación Volcadura Que se necesitó La quejada de la vida Para desenredar a todos los que se chocaron ¡Ay, güeputa! Y domingo Mientras todos siguen la normalidad en Tabasco En Sidney regresan al confinamiento Porque está cuidándose todo de COVID De nuevo a cuenta Dios mío Nunca vamos a acabar Soy su amigo vecino de Fremanchoco Allá nos vemos Somos el Búnker del Deporte Seguimos dando cerveza gratis Visita el Búnker del Deporte Durante toda la Eurocopa Y al llegar portando tu camiseta De tu equipo preferido De Europa Tendrás una cerveza gratis Ya rifamos todas las camisetas de la Champions Y ahora no te pierdas La de la Eurocopa Solo aquí En el Búnker del Deporte ¡Suscríbete al Búnker! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!